Abel Martínez dice, promete que va a instalar un sistema de 360 cámaras, yo no sé por qué específicamente 360 cámaras, no sé qué de mágico puede tener ese número. Para prevenir la delincuencia o erradicarla. Y cuando escuché eso, me recordó a la frase aquella de Hugo Veras cuando dijo, el más moderno sistema de Occidente. ¿Viste eso? Cuando dijo, el más moderno sistema de Occidente. Y ahí una vez más una muestra de, que eso que está ahí, eso no le vale. O sea, los libros no se inventaron de adorno, carajo. Coño. Pero bueno. Entonces, él habla de sistemas de cámaras para erradicar la delincuencia. Hijo mío, narcisista. Claro, hay que reconocer que has hecho una buena labor en Santiago como alcalde. No soy mezquino. No te niego eso. Pero mira, tus asesores, ya que tú no lo sabes, tienen que informarte que esos sistemas no son sistemas de prevenir absolutamente nada. Un sistema de vigilancia no hace que una persona eche para atrás cuando ha decidido asaltar un banco, robar o hacer cualquier hecho guiado por la maldad. No en vano hay un refrán popular que tiene décadas, que con toda seguridad tú has escuchado a Abel Martínez, que dice que cuando se está en maldad uno no piensa. Exacto. Cuando se está en maldad la gente no piensa. Ni en Londres, ni en Huachupita. La gente no piensa que hay una cámara grabándolo. No. La gente simplemente va y acomete su acto o acomete el asunto en cuestión. Pero si tú me hablas a mí de 360 cámaras, a mente que estás equivocado, la razón por la que te llamé narcisista no fue de gratis. Los dictadores son narcisistas. Y tener 360 cámaras con la más sofisticada tecnología, a mí eso, con reconocimiento facial y todo eso, a mí eso no me da prevención de delincuencia. A mí eso lo que me da es la instalación de un sistema de vigilancia orwelliano. Vete a Google para que sepas quién fue George Orwell, que es Rebelión en la Granja, que es 1984, que es Nosotros de J. Geffny, por ejemplo, que es Un Mundo Feliz de Aldo Huxley, que es La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, que es Darkness at Noon de Kostler, por citar tan solo algunos libros de lo que yo llamo literatura totalitaria. Es que tiene que acabarse este relajo de tener, porque no puedo ser tan vehemente con Abel Martínez, porque él es eficiente como gerente, no lo voy a negar. Pero cuando tú me hablas a mí, Abel, de un sistema de 360 cámaras, yo no estoy viendo a un estadista. Yo estoy viendo a un pichón de dictador. Las cámaras no impiden los hechos que quedan enmarcados en lo que se señala como inseguridad ciudadana, no Abel Martínez. Las cámaras pueden servir para labores de investigación, para determinar quién fue que cometió ese hecho, quién fue que lo hizo, quién es el culpable. Ah, y para descargar también a un inocente que lamentablemente se le tiene como culpable. Pero nunca, Abel, nunca, never in the life, para prevenir un hecho. Te mal informaron, pero peor aún, no tuviste el discernimiento tú mismo de decir eso está mal. Eso no es así que va. Yo no puedo decir eso. No, tú lo repetiste como un loro. Y las cámaras esas, bueno, la mejor prueba de que eso es así es, el país está lleno de cámaras. El país está lleno de cámaras. Y eso no ha impedido que en barrios populosos, hasta sectores de mediana y alta sociedad, la gente salga a las calles, o los antisociales más bien, salgan a las calles a quebrantar la ley. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Y después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una papa, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Este que está aquí, desde que a Mantequilla lo mandaron a prisión, yo dije, eso está mal. Porque Mantequilla nunca se escondió. ¿Cómo capturaron a Mantequilla? ¿Tú sabes cómo fue? ¿Tú sabes cómo fue que lo capturaron? ¿Tú sabes que era Mantequilla? Ok. A Mantequilla lo metieron preso. Oye, ¿cómo? Él acostumbraba a ir al palacio de la policía a grabarse en el palacio para que la gente vea que era mentira que a él lo estaban buscando. Y él iba al palacio y se grababa. En una de esas ocasiones, casualmente, mientras él estaba grabándose en el palacio de policía, venían saliendo los policías a los que se les había dado la orden de capturarlo. Y cuando ellos salen, que van a buscar a Mantequilla, se le encuentran en el palacio de la policía. Así fue. Una locura. Claro, porque todo de Mantequilla es así. Entonces, lo meten preso. Pero Mantequilla nunca se negó. Pero además, Mantequilla pasó por una situación de insolvencia, qué sé yo. Eso también es normal. Pero él siempre dijo, se le va a pagar a la gente. Y de chin en chin estaba pagando. De chin en chin estaba pagando. A lo que voy es lo siguiente. Fue un absurdo la prisión preventiva. Fue un absurdo. No cabía eso ahí. Yo me puse a eso. Ahora bien, lo digo porque cuando veo a su hermano, que de vez en cuando nos encontramos, me saluda muy bien, todo chévere. Cuando su hermano habla que Mantequilla es un preso político, yo digo, ¿cómo así hoy? Un preso político porque él es miembro de la fuerza del pueblo. Bueno, yo sé que Mantequilla es una persona reconocida y que hasta hace poco era querida en el país. Mantequilla. Pero que yo sepa, Mantequilla no es una fuerza política. Pero si de repente vamos a meternos en eso, pues ni modo. Leonel Fernández de alguna manera tendrá que intervenir para salvar al preso político de Mantequilla. Una locura totalmente. Esta declaración no conviene a Mantequilla ni a su hermano. No por Leonel, no, no, no. Sino porque los hace quedar mal parados en el sentido de que poca gente les va a creer esa versión y al no creerles optará por pensar que de ese lado la cordura como que está comenzando a brillar por su ausencia. Yo le recomiendo a Mantequilla, que hizo posible, por cierto, el debate en esta plataforma, el debate histórico de Marchiano Blog contra él, que abandone ese relato. La prisión preventiva de Mantequilla es fácilmente desmontable desde el punto de vista jurídico. Por lo que dije al principio, fácilmente desmontable. Eso fue un exceso. Entonces, Mantequilla está preso injustamente. Simple. Usted lo duda. Pregúntale a cualquier abogado. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es mantenerse en el marco jurídico. Porque esa versión de que Mantequilla está preso porque es miembro de la fuerza del pueblo, cuando para colmo, aquí los presos son la gente del PLD y no cualquier PLDista. Sino más bien aquellos que pertenecen al danilato. Tumben esa versión y váyanse a lo jurídico. Ah, y búsquense un buen abogado. Búsquense, repito, un buen abogado. Simple. Así de básico. A no ser, y Dios no lo quiera, que se le venza el tiempo reglamentario a Mantequilla de prisión preventiva y no quede más remedio que simplemente mandarlo para su casa. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.